Listo. Ok. La variable se va a llamar nivel cult, que es nivel cultural. Yo voy a usar la que viene de estadística, que viene de sumatoria, para que la vayan viendo también. Entonces es... Atiende eventos musicales, coma, 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 danza, lee libros, coma, visita arte, ya está ahí. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, lo hizo de otra manera, que es agregar cada variable y ponerle la sumatoria, que llega al signo de suma, es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, ¿por qué hacerlo de una manera o de otra? Hay veces que, cuando las variables están pegadas, le pueden poner desde la primera hasta la última. Ahora no quiero que se traiga mucho con esto. Ahorita nada más vean la de las comas y la de las sumas. Pero bueno, este... Hay casos en los que es más fácil hacer una o la otra. Aquí es prácticamente lo mismo. O ponemos la sumatoria o ponemos más, 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 más. Ok. ¿Hace aquí llegó? ¿Llevo a alguien hasta aquí? Ok. Le vamos a aceptar. Esto que va a hacer, nos va a crear una nueva variable que la llamamos nivel cultural. La ponemos hasta el final. Esto no nos sirve. Ok. ¿Qué nos falta de esto? Tiene decimales. Hay que limpiarlo un poco. Decimales no necesitamos. Anchura con uno no nos basta. Etiqueta. Vamos a poner nivel cultural de la persona. Entonces tenemos un nivel cultural. Alguien aquí podría decirme, bueno, aquí le puedo poner valores. Que si el 0 es que no lee, que si el 0, bueno, que no tiene cultura o el 6 es muy culto. También lo pueden hacer. Sin embargo, el ejercicio lo que decía es crear una nueva variable en la cual los agrupáramos. Había dos formas. Una era recodificar en distintas variables. ¿Y la otra cuál era? Una es agrupar de manera visual. Esa es otra también. ¿Cuál vamos a usar aquí nosotros? La variable se llama nivel cultural. Ok. No me la da. ¿Por qué será que no me la da? No. Resulta que para hacer una agrupación es únicamente para números. Entonces acuérdense que una variable de repente no las aparezca en alguna opción. vayan a ver la variable y vayan a ver cómo la definieron. Está como tipo numérico. Esto está bien. Nominal. Es lo que no le gustó a SPSS. ¿Por qué? Aquí no es algo nominal. ¿Qué es algo nominal? Un nombre, otras cosas. ¿Qué tipo es? ¿Será escala o ordinal? Escala podría ser. Ahora sí. Ven que acá me hace una flecha. Otra vez. Transformar. Agrupación visual. Y ahora sí nos aparece la variable. Le damos doble clic. Continuar. Y nos va a decir en qué rangos queremos meterlo. Aquí podemos crear puntos de corte. Que haya cinco puntos de corte. Le vamos a aplicar. Este no le está gustando nada a este. Uno, dos, tres. Entonces ven. Está haciendo cosas raras. ¿Por qué? Porque nuestros datos son muy pequeños o no hay mucha variedad entre los... Vaya. Están muy dispersos. Acuérdense. SPS los va llevando de la mano. Entonces ya vimos que esta opción no nos sirve para agrupar de manera visual. Entonces, si uno no nos sirve, ¿qué hacemos? Probamos el otro. Pasa algo. Perdemos datos. Perdemos valores. No pasa absolutamente nada. Transformar. Entonces, ¿cuál nos queda entonces? Recodificar. ¿En las mismas variables o en distintas variables? Distintas variables. ¿Cuál vamos a utilizar? Nivel cultural. ¿Cómo se va a llamar la nueva variable? Cultural. Por decir de alguna manera. Cultural nivel. Ponemos ahora los valores. El valor cero, ¿cómo va a quedar? Como cero. Después tenemos un rango que es del valor uno hasta el valor tres. ¿Qué valor tendría ahora? Uno. Y vamos a ponerle este. Desde el valor cuatro hasta el más alto. ¿Qué valor tendría? Dos. ¿Qué pasa si hubiera usado aquí rangos? Que sería del cuatro al seis. ¿Habría diferencia? No, no habría ninguna diferencia. Le damos continuar. Y le decimos aceptar. Nos genera los nuevos valores. ¿Qué nos hace falta? Limpiarlos. Y poner los valores. El cero que quedamos ¿qué era? Inculto, por llamarlo de una manera. El uno era culto y el dos superculto. Por llamarlo de una manera. Acuérdense, no hay ninguna regla de qué número quieren poner. Le vamos a aceptar y vean los que tienen dos son cultos cuatro son supercultos y quien ni lee ni va nada de teatro ni danza ni espectáculos de tipo lo clasifica como inculto. Y ya con esto ya podemos hacer otro tipo de gráficas. entonces vean ya rápidamente podemos ver cuánta gente hay inculta cuánta culta y cuánta superculta. hasta aquí alguna duda ¿está fácil? ¿está difícil? Está fácil hay que hacer las cosas de práctica hay que practicar 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 e importante con sus datos muy bien señores esta es la primera parte de SPSS esto es todo lo que es estadística descriptiva hoy te falta mucho pues ya con esto ustedes tienen muchas herramientas para empezar a trabajar con SPSS ya con esto pueden importar datos los pueden bueno sin que limpiar los pueden importar ya vieron cómo guardar ya vieron cómo hacer gráficas cómo multiplicar sumar dividir cómo agrupar datos esto es lo que se utiliza yo creo que el 90% de las veces en SPSS el otro 10% se ve en las siguientes dos clases que son las pruebas de correlación TED Estudio en covarianza etcétera ok ¿alguna duda hasta aquí? perfecto entonces por favor se los encargo traigan datos suyos y practiquen por favor practiquen 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 y las siguiente clases traigan dudas mientras más dudas traigan es más fácil verlas aquí enfrente en el grupo y todos lo vayan en youtube se los vamos a mandar a las maestras la liga para que lo compartan entre todos bueno nos vemos el siguiente ¿mande? sí ese es el número de la empresa se llama Ikercom Ikercom ahí los vamos a subir ¿mande? 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 Gracias. 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 Gracias.